Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero esta investigación que estamos haciendo en paralelo con ALBA tiene como sede de trabajo la Biblioteca Nacional de Maestros y aborda lo que es el ciclo 1828 en nuestro país, 1910. Al interior de este universo vamos a hacer dos cortes, uno que va de 1828 a 1841 y el segundo corte de 1908 a 1910. La razón por la cual elegimos la extensión 28 en 10 refiere un poco en relación a los trabajos precedentes a quien desde el punto de vista político, mi base en grado es yo soy abogada, estoy especializada, estoy doctorada en Derecho Político y Historia Política Argentina. Estos dos ciclos, les decía, en tiempos, refieren a las constituciones políticas y de organización sociopolítica que tuvo los presentes de nuestro país y lo que hoy es nuestro país en relación a lo que es confederación y lo que es, a partir de 1880, el Estado tomado en sentido moderno que es como llega a nuestros días. O sea, es un ciclo que desde el punto de vista institucional abarca la mayor capacidad y posibilidades que tuvo de discusiones en las dirigencias argentinas con respecto a formas de Estado y formas de gobierno. En el primer corte, 1828-1941, lo que nosotros vamos a trabajar es la figura de Carlos Enrique Pellegrini un francés que viene a Buenos Aires en 1828 a fines de noviembre de 1828 en su calidad de ingeniero y paradójicamente con el poco correr del tiempo se va a asentar en Buenos Aires y se va a convertir en un asentado, un conciudadano pero retratista. Con motivo de la implementación de las reformas y modificaciones que quería articular en ingeniería hidráulica en Rivadavia le solicita en una de las misiones a la REA que vaya por Europa y trate de contratar y de vincular en ingenieros y arquitectos en ese momento tenían la doble calidad mayoritariamente contacta en la REA con la familia de Pellegrini sin perjuicio que la anécdota cuenta que la idea era contratar a Jean-Claude que era el hermano mayor de Carlos viene Carlos por un tema que era soltero, que estaba más disponible viene y las modificaciones hidráulicas no se llevan a cabo y Pellegrini se encuentra en estas tierras sin contrato laboral sin referencias y con un universo a descubrir la historia cuenta anecdóticamente que en uno de los salones de Mariquita Sánchez a la brevedad y con unos trazos muy firmes hace un retrato de Mariquita todos quedan sorprendidos y maravillados con esta capacidad y a partir de ahí entonces surge la demanda como retratista de las damas, los señores y la gente de la época en este sentido entonces Pellegrini se conforma en una gran paradoja de actividades o de funciones porque el estilo y la pulcritud que tenía en el dibujo estaba marcado por su formación de ingeniero de la Vía Estudiana Politécnica de París pero constituye un gran testimonio documental, un testimonio histórico para nosotros que es conocer la ciudad de Buenos Aires principalmente en 1830, en esa década sin perjuicio que él trabaja, por lo que va a ser la plasmación del proyecto rosista, va a pervivir a Rosas y va a continuar hasta muy entrada de edad generando dibujos y retratos de la época en este sentido estamos trabajando cuál es la capacidad que tiene la arquitectura como generadora de comunicación y encontramos en el trabajo de Pellegrini que su conformación del retrato puede ser vinculada con un recurso retórico de la argumentativa retórica que es la alusión, que es la posibilidad de la representación a través de elementos culturales tradicionales de costumbre en este sentido hemos marcado cuatro instancias fundacionales son la vista de Buenos Aires donde observamos todo el hincapié que hace sobre lo que es el río el riachuelo, el paisaje no se convierte en un adorno de fondo sino el protagonista voy a ir rápido porque son las varias luego tenemos la plaza de la Victoria, salud la plaza de la Victoria es tomada en sus cuatro posiciones este, oeste, norte y sur, que ahora se las voy a mostrar ustedes observarán la construcción de la costumbre y de la gente este, aquí tenemos el lado sur, este y oeste el diseño marca sus conocimientos pero lo que nos interesa a nosotros destacar es que en un momento como el de afianzamiento de Rosas que va a buscar en una confederación generar un nuevo programa de unidad política no tanto de Estado pero sí de unidad política el protagonismo que Pellegrini le da a estos edificios a estas construcciones marca de alguna manera como el poder y cuáles son los actores de poder que están interviniendo en esta construcción de confederación del mismo modo abordamos tres láminas los voy a mostrar rápidamente que refieren a escenas de la vida social de la Buenos Aires del 30 la acuarela es del 31 y las litografías son del 41 en esta escena que uno observa bueno, es un baile sin más el primer dato que nos resulta elocuente es que se trata de una danza externa a nosotros, no es una danza originaria es un minué el segundo elemento es la conformación de la escena todos los personajes que están acá tienen nombre y apellido en la historia argentina o sea, no son personas colocadas al azar sino cada una de ellas porta una historia recordemos que los saltos de escalada era un lugar en tradicional de salones y tertulias y nos resulta de alguna manera un guiño que hace Pellegrini porque no solamente este lugar el apellido, obviamente, seguro que están pensando en remedios de escalada ciertamente el remedio de escalada es una persona que va a nacer en este contexto familiar y que va a vincularse con San Martín que San Martín era un asivo recurrente a estos salones o sea, el hecho de que él reproduzca este tipo de escenas está dando cuenta de los movimientos políticos y de reunión política que había en nuestro país y observamos que en la puerta derecha está una negrita asomada y eso, desde el punto de vista histórico tiene un contenido bastante significativo con todo lo que refería a la organización que Rosas había hecho del personal doméstico y la información que debía proveer sobre los movimientos que había en cada caso o sea, hay mucha significación histórica en una imagen de Salón otra es la tertulia porteña está en la casa de Villarino vemos semblanzas o sea, hay parecidos en la forma de la organización y esta también es un guiño de ojos que hace Pellegrini porque en la familia Villarino se va a vincular con la familia Pellegrini a través del hijo sabemos que el hijo de Carlos Enrique fue presidente de nuestro país y una de las descendientes de Villarino va a ser la esposa de Pellegrini la última escena que voy a recuperar como para respetar los tiempos que refiere también a este minue Villarino el marcado color rojo está dando la impronta del rocismo imperante y de la simbología que había en el contexto de confederación y la casi obligatoriedad como para existir en este ambiente social alto de las dirigencias, de las élites la ascripción a la política así entonces antes de pasar a las conclusiones que ya me cierran así entonces este primer corte que hacemos del 28 al 41 está marcando una paradoja con respecto al viajero que es un viajero que se arraiga un viajero que ingresa como ingeniero y que se arraiga como retratista en ese retrato asume una carga simbólica enorme histórica y política del momento y asimismo va colocando una serie de sujetos y de componentes que van a emitir una construcción de memoria posterior como estamos haciendo en este momento nosotros el otro corte que trabajamos que va del 1908 a 1910 lo hicimos en a la luz de la obra de Ricardo Rojas que tampoco fue arquitecto para tranquilidad de todos los arquitectos que están acá tampoco fue arquitecto pero asumimos que de alguna manera es un arquitecto metafórico en cuanto a su capacidad de construcción conceptual institucional con una preocupación que hace al eje de estas jornadas que es la mirada del otro Rojas es una persona que es concebida genera una paradoja en su misma vida es concebido en Santiago del Estero nace en Tucumán se radica en su juventud en Buenos Aires y viaja permanentemente por Europa los historiadores y quienes más o menos afiliamos a entender a Rojas decimos que es una suerte de apatria existencial y que la preocupación del otro es algo que va de alguna manera a generar la construcción de nacionalismo la nación para Rojas es un conflicto en cuanto a buscar si del mismo modo que a partir de 1880 se podía asumir la existencia de un estado moderno consolidado podíamos encontrarnos que la nación estaba del mismo modo consolidada y a partir de este interrogante que hoy mismo muchos nos hacemos a partir de esta preocupación de si la nación está o no consolidada el otro va a ingresar no como un otro externo y que hay que excluir sino como un otro que tiene de alguna manera que ser parte de ese nosotros entonces territorio acá decíamos bueno, para aquella una nación tiene que haber territorio en sentido político no para aquella una nación no necesariamente tenemos que tener territorio pero sí es un elemento que entra en tensión permanente cuando hablamos de nación y tanto en Cosmópolis de 1908 como en Restauración Nacionalista de 1910 que ambos los asumimos en un carácter lato de diario de viajeros son viajes que van a ser en Rojas tanto por el interior del país hacia Buenos Aires como de Buenos Aires hacia el exterior para volver del exterior con elementos que puedan aportar y reconstruir esta idea o consolidar esta idea de nación en ambos él es un viajero que busca de alguna manera en sus cuestiones y en sus conflictos construirse no solamente a sí mismo sino aportarlo al colectivo o sea de alguna forma es un arquitecto que está construyendo un edificio conceptual que busca fortalecer las bases institucionales entonces de esta manera si les parece vamos a las conclusiones tomamos como punto de hincapié en las conclusiones algo que decía Le Corbusier que refería él se autoconstruía como un pintor extraviado en la arquitectura y en una carta de Carlos Peregrini y su madre refieren que a partir de este conocer Buenos Aires y la ciudad en todo este desafío que le está comportando le ha llevado a dejar el arte de la escritura y tomar el arte del pincel entonces con esta impronta trabajamos las siguientes conclusiones tal como habría de plantearle Le Corbusier con respecto a la relación de interior exterior y su viceversa la existencia de una geometría reversible del interior al exterior por la cual recorremos un espacio que por ser físicamente aprensible no es más que el reflejo de un espacio mental por sí mismo denominado indecible El conjunto de miradas del sí mismo y del otro tanto individual como colectivamente han de dar cuenta de que la construcción de la realidad necesariamente está intermediada por determinada idea de mundo del que titularice esa mirada Esas visiones de mundo pueden chocar tensarse o interactuar en coordinación En todo este proceso se genera un resultado buscado o no que es la transformación de la realidad La arquitectura habrá de ser el ámbito propicio para la representación de esas interacciones La política habrá de ser el recinto en el que se produzca el cómo de esas interacciones y la historia será el ámbito de registración de aquellas relaciones El elemento común a estos espacios de producción social en el caso de nuestra investigación lo dan los libros de viajes o de viajeros género literario expresivo en el que circulan las huellas de aquellos procesos sociales y el resultado de lo listado será la explicitación de un sinfín de retratos de un Buenos Aires que de otra manera posiblemente no podría haber llegado a nuestro conocimiento En lo que respecta al primer corte que efectuamos a la luz de la pintura de Pellegrini se detectan tal como lo hemos hecho en nuestro estudio dentro del repertorio de figuras de retórica lingüística algunas que se trasladan al ámbito visual con singular eficacia En esta presentación hemos abordado la utilización de la figura de la alusión incorporada en el repertorio constructivo de Pellegrini y la no solamente amplificación expresiva y comunicativa del recurso sino la resignificación del discurso visual logrado La alusión utilizada por Pellegrini en estas cuatro obras como figura retórica de comunicación logra crear ese nexo comunicativo con el espectador Al mismo tiempo también ha transformado a través de ese recurso retórico espacios comunes en espacios históricos En consecuencia podemos observar que las imágenes abordadas Riachuelo Plaza de la Victoria Menú en Casa de Escalada y en Casa de Villarino aluden a instancias fundacionales de nuestro naciente país El Río por su señalación del instante primigenio poetizado luego por Borges La Plaza de Victoria por ser el lugar del nacimiento de nuestra patria en su gesta de mayo El Salón de Minú de Escalada porque en esos ámbitos se gestaron la vida privada y militar del libertador de nuestra patria y por último el Salón de Villarino está inúquil estirpe del propio Pellegrini que extendería su acción de lo privado a lo público en el hecho de que su progenie en el caso de su hijo Carlos alcanzará la presidencia de nuestro país La mirada del viajero se transforma y comprende desde lo inefable la realidad del nuevo mundo y de su nuevo mundo La pintura de Pellegrini buscó captar y capturar el paisaje en el cambio de las cosas que eran que están siendo y que se transforman en lo que vendrán Al amplio dominio del espacio rural y urbano Pellegrini incorpora la otra categoría fundamental el tiempo porque también en su retratística Pellegrini accede al nacimiento y al ámbito germinal de la historia De alguna manera también asistimos a una nueva mirada transformada del viajero Pellegrini a la de calidad de huésped y luego a un Pellegrini conciudadano sobre todo porque Pellegrini ha dejado plasmada a través de su iconografía una nueva expresión y tal vez una nueva concepción del relato histórico en lenguaje visual con el mismo criterio de recuperación testimonial que aporta con rasgo casi excluyente el libro de viajes en el sentido teórico que le hemos dado la obra precitada de Ricardo Rojas da cuenta de ser una búsqueda de reapropiación identitaria sociopolítica basada en la urbanización de aquella metrópoli que sin perjuicio de su emergencia buscaba ser una cosmópolis y que en la realidad solo se reducía a espacios de intercambio comercial despojados de todo elemento cohesivo una cosa que no dije que está en cosmópolis es que él hace una suerte de diálogo de discurso con Alberti con San Lomiento donde discute mucho como el Salón del 37 con su idea de hacer la Atenas del Plata lo único que se plasma en la realidad es un centro comercial donde lo único que hay son intercambios impersonales o sea hay una suerte como de reproche a qué estuvo pasando con la ciudad una vez que se torna en práctica esa idea madre los viajes por el interior del país y por el mundo darán cuenta de un Rojas otro que se construye a sí mismo y propone una apropiación del yo colectivo a través de una construcción arquitectónica conceptual de fuerte regambre tanto política como social la retroalimentación de las diferentes miradas estaría dada en los registros de impresiones que Rojas fue dejando su paso por ellos y también a su vez inversa por ende la construcción del sí mismo y del otro teniendo por escenario un específico tipo de ciudad habría de quedar explicitado la relación entre arquitectura y política de esta forma queda evidenciada en el mismo sentido tres hechos dan razón de lo sostenido esto lo voy a es una síntesis del trabajo mayor que refirió al momento ribadaviano al momento de Torcuato de Aliar con la modificación a finales del 80 de lo que va a ser principalmente la edificación de mayo y luego la recuperación del estilo colonial a través de Bulleazo entonces en el mismo sentido tres hechos dan razón de lo sostenido ribadavia la supresión de los cabildos en 1827 y la búsqueda de nuevos arquitectos e ingenieros para emprender su reorganización de la ciudad de Buenos Aires momento de arribo de Carlos Enrique Pellegrina en nuestro país el segundo hecho a finales de la década de 1880 y con la gestión de Torcuato de Aliar que a más de los cambios de edificación sobre avenida de mayo ya referido se estableció que se le quitarán al cabildo tres arcadas del lado norte que con el correr del siglo XX se le sumarán demoliciones en otros sectores y aún afuera de salir del universo establecido pero con el fin de dar continuidad a aquel momento en 1940 cuando el arquitecto Mario Busquiaso dirigió la reconstrucción del aspecto colonial de lo que había sobrevido el cabildo esos tres momentos habrán de marcar la historia de gestiones ejecutivas en las que la arquitectura ingresó a cada uno de esos programas de Estado para representar a través de la ciudad las ideas rectoras de la transformación y del crecimiento no solamente de su cabeza Buenos Aires sino del país de esta manera queda conformado algunos de los posibles retratos de la ciudad de Buenos Aires en tiempos pretéritos y que contribuyen en fortalecer una memoria histórica gracias gracias aplausos gracias